aleluya bendecimos a todos nuestros hermanos que están en el santuario lo que están mirando a través de youtube y a través de esta televisión y también a través de la radio así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes porque sin ustedes no es posible que estemos aquí amén les bendecimos pero no quiero predicar todavía la palabra del señor que es poder sin antes levantarle un canto alabanza al rey al rey de reyes y señor de señores cuando damos un aplauso a él al que vive vamos a alabarle todos alaba papá alaba tu padre bueno el único al santo de israel por que tu justicia Tu justicia, justicia eterna Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar A nosotros por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque para siempre Porque para siempre Cántaselo Alábales Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar A nosotros por tu gran fidelidad Tu fidelidad es grande Ahí están Vamos, todos se la saben ¿Cuántos quieren ministrar al Espíritu Santo? ¡Gracias! 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 Oh, sí, Espíritu Santo, ven sobre Cholo, ven sobre las carolinas, ven sobre las montañas y los collados. Oh, ven sobre las familias de casa de Israel. Oh, sí, Espíritu Santo, ven sobre las familias de Israel. Es tu lluvia, oh, tu lluvia, tu lluvia celestial. Ven, 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 renueva, renueva, Señor. Purifícame, lávame, renuévame, resáblame Señor Con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, resáblame Señor Te quiero conocer Purifícame, lávame, renuévame, resáblame Señor Con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, resáblame Señor Te quiero conocer Algo está cayendo aquí Que están fuertes sobre mí ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Bendiciones del cielo Su gloria sobre mí Porque Dios me ama Sanando 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 heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está cayendo Santo y su gloria Santo y digno Declaramos Dios He sido escogido He sido escogido He sido escogido En su gloria Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria Su gloria está cayendo y no vamos a una voz que clame en el desierto ya conmigo gobierno de decreto ya conmigo gobierno de decreto no escucho a nadie allí vamos gobierno de decreto que voy a hacer voy a decretar contra las tinieblas vamos gobierno de decreto declaramos somos luz somos cabeza y no cola somos de encima y no de abajo vamos a cumplir el propósito me levantaré caminaré en las promesas de mi padre conquistaré hoy me pongo el traje de Josué conquistaré oh cuánto cuánto da gloria al Señor cuánto da gloria al Señor en esta hora bendito sea el Eterno aleluya aleluya a recibir una unción a recibir una unción importante aleluya he venido hoy a recibir algo importante Dios me está llamando es imposible negarse al llamado de Dios porque trabajar para Dios porque trabajar para Dios y servir para Dios es gozo es alegría es paz paciencia es paz paciencia aleluya y el mundo te necesita a ti y me necesita a mí yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí cuánto dicen amén oh aleluya bendito es Adonai y bendito es el santo de Israel y bendito es el santo de Israel quiero darle una vez más la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos ven a través de youtube casa de Israel 777 y también a través de aquí de la radio 1220 AM bendito sea cadenas radial nueva vida .org también nos pueden ver a través de esta cadena bendito sea el santo Dios de Israel yo quiero que usted presta atención a esta palabra bien me comprometo con usted pastor de prestar atención me comprometo con Dios primeramente de que mi mente estará en el santuario escuchando esta palabra y no estará mi mente en otro lugar vamos bendito sea el eterno los quiero todos en el santuario y quiero que escuchen esta palabra bendito sea el eterno dicen conmigo papá habla aleluya grande es el santo es su nombre y yo quiero de alguna manera traer una palabra no solamente a casa de Israel sino a todos los que nos escuchan a través de este video o de este CD o de estos medios de comunicación primeramente quiero decirles shalom bienvenidos sean todos a la casa de Adonai bendito es el Señor amén y yo traía hoy una enseñanza que era la parasha de Haye y Sara que significa estos fueron los años de Sara pero mientras estaba en una reunión pastoral el espíritu me hablaba y yo empezaba a escribir cuando dicen amén bien conmigo primero quiero hablar de dos temas primero que para conquistar mi alma y mi espíritu tiene que estar libre aleluya para que porque el espíritu o el alma tiene que estar libre porque lo próximo que viene es vivir en constante bendición tú no entres en la bendición de Dios ni sale de la bendición de Dios tú vive bajo la bendición de Dios porque él ha declarado una bendición poderosamente sobre ti cuanto dicen amén nos pasamos la vida hablando también aquí en el ministerio de arrepentimiento santidad de limpiar nuestros pecados pero también hay que traer una palabra también que pueda levantar tu espíritu y levantar tu alma cuantos dicen oh gloria al Señor Dios quiere traer sanidad en el cuerpo pastoral Dios quiere traer sanidad en el liderazgo Dios quiere traer sanidad en el pueblo Dios quiere traer sanidad en todos para eso envió a su hijo para traer sanidad Dios no quiere verte atado Dios no quiere verte en maldición Dios no quiere verte retrasado Dios murió el hijo del santo de Israel murió para verte libre para verte bendecido para que tú camines en bendición tienen conmigo yo he sido llamado a caminar en bendición Yeshua ha roto la maldición siempre y cuando yo he creído he actuado conforme a esa fe oh bendito a alguien yo estoy preparando la máquina para predicar aleluya bendito sea el eterno hay algo que me llama la atención está en Génesis 32 30 ustedes conocen que algo vivía nuestro patriarca Yaacov nuestro padre Yaacov no voy a hablar nada malo de él si no voy a hablar cosas buenas porque yo creo que hizo cosas grandiosas el patriarca nuestro padre Yaacov cosas extremadamente muy buenas bendito sea el Señor pero yo quiero decirte bendito sea el eterno si es que me puedes escuchar en este día bendito sea el eterno si es que tu mente tu espíritu se puede unir a mi espíritu para que algo suceda yo quiero decirte que Yaacov era un bendito Yaacov era un bendito sabes por qué porque tenía una familia formada y no de cinco o seis hijos tenía trece hijos tenía dos esposas y tenía dos concubinas en aquel tiempo era aceptable porque había una procreación de santidad a través de una línea que Dios estaba formando pero yo quiero hablar y decirte que Yaacov tenía una familia sana y bendecida bien conmigo amén bien conmigo tenía ropa amén bien conmigo tenía oro y plata amén bien conmigo tenía vaca camellos corderos todos muchos animales bien conmigo amén bien conmigo bendito sea el eterno subió a la montaña a orar era un hombre de oración bien conmigo amén subió a la montaña donde muchos no suben bien conmigo amén oró bien conmigo amén esforz forcejió con un ángel bien conmigo amén le cambiaron el nombre de Yaacov por Israel bien conmigo amén pero hay algo importante que tienes que ver ahí dice que él forcejió con el ángel el ángel lo bendijo y entonces dice al final de toda la historia y mi alma fue librada espérate un momento déjame darle para atrás que hacer apenas estoy empezando escucha esto un hombre que tiene una familia formada un hombre que trabajó 20 años en casa de la van trabajando por dos esposas trabajó siete por cada una tenía una familia formada tenía una familia formada digan conmigo amén tenía siervos siervas hijos ganado oro plata hasta le dio esa le envió tres cargas oraba porque era un hombre de oración de hecho fue a orar porque era un hombre de oración no solamente era un hombre de oración era un guerrero era un hombre que tenía temor del cielo un hombre que sujeto al ángel le dijo tú no te vas hasta que tú me bendiga era un buscador de la verdad era un hombre buscador del rostro de Abraham de Isaac era un hombre que luchaba la bendición bendito sea el eterno pero algo dice la palabra fue librada mi alma digan conmigo fue librada mi alma podrá haber personas que oran que adoran que están bendecidos que en la familia en todo pero todavía hay atadura en el alma y ahí es donde recibe la mayor bendición la bendición Jacob digan conmigo y fue librada mi alma bendito sea el eterno y santo Dios de Israel se los voy a leer Génesis 32 vamos Génesis 32 porque quiero que lo leamos vamos a leer algunas porciones para que vean la bendición y que tenemos que ser libres Génesis 32 28 y el varón le dijo no se dirá más tu nombre a Jacob sino a Israel porque has luchado con Dios y con los hombres ya has vencido entonces Jacob le preguntó y le dijo declarame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre? y dice y lo bendijo allí digan conmigo y lo bendijo allí ¿cuántas personas quieren caminar en bendición? y dice el verso 30 y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Penial digan conmigo Penial porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma en otras palabras Jacob decía ¿de qué me sirve tener tantas cosas materiales si mi alma está cautiva? aleluya hagan amén aleluya digan algo pero no se queden callados porque Dios quiere bendecirte y hay algunos que ya los bendijo pero todavía no se han dado cuenta que están bendecidos aleluya gloria a su nombre bien conmigo bien conmigo Dios me bendice constantemente Génesis 32 29 lo bendijo Génesis 28 allí cuando se le aparece en el verso 10 y tiene un sueño Dios lo bendice bien conmigo amén Génesis 35 9 otra vez lo bendicen y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán a Arán Padán a Arán y lo bendijo fíjate continúa bendiciéndolo continúa porque mientras tú te agradando a papá te continúa bendiciendo y te da más y más aleluya miren en Génesis 28 1 miren lo que dice allí bendito sea el Eterno entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo ven conmigo amén en el verso 4 dice y te de la bendición de Abraham le están transfiriendo la bendición de Abraham también bien conmigo wow Génesis 30 30 dice allí la palabra también porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Yahweh te ha bendecido con mi llegada es decir en ese momento quien era que estaba diciendo bendecido era Labán pero dice Yahweh me ha bendecido con tu llegada es decir tú eres portador de una bendición es decir tú tienes que tener algo que bendiga a los demás bien conmigo yo soy un portador de bendición no un portaavión sino un portador de bendición yo porto una bendición y hay cosas que tú no tienes hay cosas que tú no tienes que tú necesitas de otros pero hay otros que le hacen falta cosas que tú las tienes oh mi alma alaba al Señor si habrá alguien que pueda escuchar lo que dice el Espíritu en esta hora aleluya tú tienes cosas que yo necesito de ti y yo tengo cosas que tú necesitas de mí por eso estamos aquí juntos hoy aleluya porque somos un cuerpo y si tú eres la mano y yo el hombro por ejemplo o un pie nos necesitamos unos a otros para poder edificar la obra del Eterno cuánto dicen amén ven conmigo estoy en constante bendición yo quiero que usted vaya conmigo Efesios 1 3 libro de Efesios 1 verso 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor del Mashiach Yeshua que nos ha bendecido con toda digan conmigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Machia en Cristo cuánto dicen amén aleluya si alguien pudiera escuchar esta palabra abrir sus oídos y sus ojos para poder entender lo que Dios tiene preparado para ti vamos conmigo al libro de Filipenses capítulo 3 verso Filipenses vamos a Filipenses bendito sea el Eterno 4 19 amén mi Dios bien conmigo mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Machia Yeshua ahora yo quiero que tú te vires al que está a tu lado y tú le digas mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en glorias en Machia en Cristo Jesús aleluya 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 cuánto dicen amén la bendición la bendición del todopoderoso comienza en nuestro espíritu en nuestra alma y después en nuestra salud en las cosas físicas y materiales Dios no comienza las cosas por los materiales y después en el espíritu no en el espíritu y después en las cosas materiales como dice nuestro maestro nuestro santo maestro en Mateo 6.33 busca primeramente el reino de Dios y su justicia de las cosas espirituales porque de él va a añadir lo que tú necesitas buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura el libro de tercera de Juan que dice amado vamos todos conmigo repitan amado yo deseo que tú como dice allí que tú seas prosperado digan conmigo en todas las cosas digan conmigo en todas las cosas digan conmigo en la familia en el negocio en la empresa en la casa en todo en el ministerio en la iglesia en la oración en la adoración digan conmigo en todo en todo Dios quiere que tú seas prosperado en todo que nada se quede atrás digan conmigo en todo así dice y que tengas salud digan conmigo y que tengas salud dile que está a su lado y que tú tengas salud y digan amén así como prospera tu alma así como prospera tu alma digan conmigo estoy caminando en constante bendición para que Dios nos unge para que Dios nos bendice para que bendito sea el eterno para que Dios nos unge para que Dios nos bendice digan conmigo no es para quedarme con ellos es para bendecir a los demás digan conmigo Dios me da unción para bendecir a los demás el Señor me da dones para bendecir a los demás Dios me abre la mente para bendecir a los demás vamos yo vengo a la congregación porque Dios me quiere bendecir aleluya yo busco la bendición del eterno proverbio 10-22 la bendición del eterno es la que enriquece y no añade pobreza ni trae pobreza digan conmigo yo soy un bendecido contrario a lo que diga satanay a lo que diga el jefe en la empresa a lo que digan los familiares que están en las generaciones digan conmigo yo soy un bendito yo soy un bendito yo me declaro en bendición yo profetizo que soy bendecido que mi simiente es bendecida que mi generación es bendecida usted viene de dos árboles genológicos lo sabía o no usted viene por el árbol genológico de su mamá y de su papá y a saber mamá y papá los abuelos y papá a quien se dedicaban y a quien adoraban pero vino yeshu y usted aceptó al machia y usted aceptó al machia que dice 2 Corintios 5-10 de modo que si alguno está en machia nuevas criaturas las cosas viejas pasaron aquí son nuevas los demonios tienen que salir hay que cancelar las maldiciones todo tiene que salir no me van a perseguir a mí digan conmigo yo soy un bendecido yo soy una nueva criatura Satanás somos nueva criatura no nos corresponde los actos de iniquidad y las maldiciones generacionales no nos pueden llegar digan conmigo porque yo soy una simiente bendecida yo soy una generación marcada por el Espíritu de Dios que el me llamó de las tinieblas su luz ya yo no estoy en las tinieblas he sido comprado estoy en la luz pertenezco al reino de la luz pertenezco a machia soy luz ahora soy la sal de la tierra soy una simiente bendecida soy llamado para caminar de gloria en gloria voy a vivir los años los días que Dios ha designado que yo viva en la tierra el mal no me podrá tocar ni mucho menos la maldición ni los decretos de maldición son cancelados aleluya por el Espíritu el poder de la palabra de Dios cuantos dicen amén bien conmigo soy un bendecido he nacido para caminar en bendición el libro de Efesios 2.6 dice y juntamente con él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con machia y Yeshua lo que necesita la ciudad de charlo lo que necesitan los hispanos de las carolinas es entender lo que hizo Yeshua en el madero y lo que él nos ha dado por herencia todavía hay gente todavía aleluya bendito sea el eterno hay gente que me han dicho yo le dije yo voté por Yeshua como mi rey no aparecían en las tarjetas de voto porque él está sentado a la diestra del padre hello quien es mi presidente Yeshua Hamashia quien es mi rey Yeshua Hamashia quien es mi pastor Yeshua Hamashia quien es mi abogado Yeshua Hamashia el hijo del santo de Israel hello bien conmigo tengo que despertar hoy tengo que despertarme rápido Dios acelera una bendición en tu vida Dios acelera una unción en tu vida podrá Dios bendecirte una vez Dios te bendice cuantas veces el quiera hoy te bendice y mañana si quieres bendecirte te sigue bendiciendo y la pregunta es ¿estás preparado para lo que viene? ¿estás preparado para las bendiciones de Dios? Dios el Señor unió a los apóstoles Juan 20-22 sopló reciba el Espíritu después en Hechos 2-4 viene el Espíritu Santo otra vez y los llena todo otra vez y empiezan a hablar en lenguas en lenguas angelicales y en idiomas también y después en Hechos 4-31 vuelven a orar y Dios dice que el lugar tembló y volvieron a ser ungidos bien conmigo yo sigo caminando bajo la unción de Dios yo sigo caminando bajo la bendición del Eterno Todo Poderoso aleluya nada me puede detener hay gente que trata de tirar lazos de religión y atar es fácil la religión puede atar rápido a uno hay gente que ya han caído en ataduras yo yo predico una restauración de las raíces hebreas pero ojo yo no me dejo poner cuerdas porque rápidamente cuando tú quieres volver a tu identidad y cuando tú quieres volver escuchen bien yo no soy nuevo en la restauración de las raíces hebreas del mesianismo pero no me voy a dejar poner cuerdas por la gente porque rápidamente la religión te quiere poner cuerdas y te dice no hables en lengua no, 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 no evangelice no habrá grupos familiares no hagas esto no hagas aquello ponte esto y te meten en hermanos en una cueva donde tú no puedes ver la luz de machia y Yeshua no vino a traer religión Yeshua lo que trajo fue el reino y el reino de Yeshua escuche bien quien se mueve con liberación milagros y sanidades te tratan de meter una religión usando el nombre de Yeshua o de Cristo pero no te mueves en los dones y en el poder del Espíritu porque te están atando es tiempo que suelte las ataduras y comienzas a caminar en el poder que nadie te amarre que nadie te ate bendice la gente ora por la gente que Dios va a sanar a la gente también lo primero que te dice Satanás te dice no ya tú llegaste a esta religión cual religión se llame y aquí no oramos con los enfermos oramos desde el púlpito ponemos nombre pero no, no aquí directamente no oramos ni hacemos liberación ni hablamos en lengua ni danzamos ni sonamos chofares ni, ni, ni ni hacemos nada de estas cosas por X razones mi amado siéntase libre porque aunque he traído el mesianismo a Shalom no es para atadura es para libertad pero algunos ya se metieron ya en ataduras ya, ya se quedaron atados porque tenemos que seguir el camino del Espíritu de Dios usted no cree que yo he sido a mi me han alado para la religión si muchas veces incluso he puesto el pie pero el Espíritu de Dios viene y me hace me sacude y me vuelve a sacar y luego yo conmigo sé libre los apóstoles caminaban tiraban los mantos sanense pongan manos resuciten los muertos los endemoniados se van los demonios predicaban no tenían miedo en Yerushalayim hablar de Yeshua aquello era terrible porque estaban en contra de él mucho pero los apóstoles se pararon en la plaza ahí en el templo y hablaron del Mashiach quien tiene aquí miedo el que tenga miedo que se compre un perro alguien que diga aluia gloria a Dios no sé predique dile que está a su lado predique no te calles bien conmigo soy de bendición algo que el Eterno me hablaba a través de la escritura Mateo 5 verso 14 y 16 dice tú eres la luz del mundo vosotros y ustedes no se pueden esconder debajo de un almudo debajo de una mesa o donde quieran se quieran meter usted no se puede esconder ustedes son la luz yo conmigo yo soy luz yo no me puedo esconder yo tengo que estar en la calle yo tengo que estar en la radio yo tengo que estar en la radio yo tengo que estar en la televisión yo tengo que estar predicando yo tengo que estar en la calle que hago escondido sal de la cueva hay gente que no predica como soy luz luz que me vean somos cartas abiertas para que nos lean y nos vean yo no tengo temor ni pena que me lean se metan en mi casa con cámara aquí donde quiera soy como soy somos como somos somos hijos de Dios digan conmigo soy bendecido soy bendecida vamos digan conmigo soy bendecido el eterno nos quiere dar muchas primicias de bendición me han comido cuál es un pastor que estoy listo para copiarla bendito sea el eterno número uno el libro de Efesios 1.3 acabamos de leer dice bendiciones espirituales la bendición no va a empezar por lo físico la bendición empieza por lo espiritual igual que la maldición también empieza por lo espiritual habrá alguien aquí que la mente está aquí yo no creo que la mente usted se va para otro lado para Centroamérica para la casa para los viles yo quiero que usted me presta atención en nombre de Yeshua que su mente se alinee a esta palabra no se me vaya porque el enemigo saca las mentes y la gente se va a decir aleluya pero la mente anda por otro lugar aquí aquí yo quiero que usted esté en espíritu y en verdad aquí hello hello bendito sea Adonai lo primero que Dios hace y nos bendice digan conmigo la reconciliación que es la reconciliación que a través del pecado estábamos separados del padre y a través del hijo nos ha unido con el padre si usted no entiende el mundo espiritual nunca podrá entender lo que le acabo de decir porque si usted cree que la bendición es un yate un carro la ropa los tenis Nike o estar en un hotel cinco estrellas usted no podrá entender lo que le estoy diciendo pero si usted es una persona espiritual usted va a poder entender lo que estoy diciendo yo quiero decirle que antes de venir machia a la tierra estábamos nosotros dice romanos 3 23 muerto en los delitos y en pecados separado de aquel que es el dador de la vida del que emana la vida del que emana la sanidad del que emana la respiración mira yo quiero decirle algo a usted hoy y eso lo he dicho otra vez los órganos de nosotros viven porque dios ha hecho que vivan los órganos de nosotros son órganos vivos que se quejan también cuando usted tiene dolor en el hígado le manda la información a la mente cuando una persona tiene un dolor en un órgano o en parte del cuerpo no le envía la información a la mente se está quejando tengo un problema tienes que sanarme un órgano estoy hablando fíjate quien es dios ahora el corazón que le he explicado y no me voy a decir de este tema pero se lo voy a decir el corazón es el que bombea toda la sangre del cuerpo dicen amén y quien alimenta el corazón claro yo le he dado esto otras veces en las clases aquí porque si el corazón es el motor que impulsa la sangre verdad es el motor impulsor quien está dándole alimento a ese corazón de 15 alimentos es más vaya voy a poner esta comparación cuánta gente conoce en el sol que es el sol el sol irradia luz verdad pero y de dónde sacó el sol la luz para iluminar es decir quien le dio el poder al sol para que ilumine todo en otras palabras a quien está sujeto el sol la luna y las estrellas ellas alumbran porque se alimentan del eterno ven conmigo esto es poderoso por eso es que los egipcios adoraban al sol pero no adoraban al que hizo el sol y tú y yo adoramos al que hizo el sol las estrellas la luna la creación todas las cosas a él directamente bendito sea el santo Dios de Israel claro que lo hacemos los méritos por la sangre en el nombre de Yeshua porque creemos que lo que hizo Yeshua no lo ha hecho ningún hombre en la tierra y le voy a decir una cosa hay muchas personas que niegan a Cristo a Yeshua pero los demonios si saben quién es Yeshua y las enfermedades si saben quién es Yeshua y cuando tú eras en el nombre poderoso de Yeshua el santo maestro y salvador nuestro la gente se sana y los demonios salen y mucha gente niegan al Mesías Cristo mucha gente niegan al Mesías Cristo diciendo que Yeshua no es el Mesías pero fíjate tú niegas a Yeshua como el Mesías pero en cambio en el nombre de Yeshua los principados las potestades las gobernadoras en tinieblos los espíritus territoriales de inmundicia y enfermedad cuando damos una orden ese nombre salen ¿por qué? porque ellos saben quién es el Mesías Yeshua por eso cuando Yeshua entró a la sinagoga los demonios decían ¿para qué has venido? nos ha venido a atormentar sabemos quién eres el santo de Israel ¿cuánto alaban su nombre? ¿cuánto lo adoran? gloria al Señor digan conmigo reconciliación el Padre me ha me ha reconciliado el libro de Romanos 8 versos 15 al 17 dice que no se ha hecho heredero del reino y fue heredero con su hijo bendito sea el santo de Israel donde más bendito sea el eterno segunda de Corintio también habla que nos ha reconciliado con el Padre bendito sea el santo Dios de Israel segunda de Corintios 5 versos 17 al 19 cuando dice que vamos a decir 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de que y el verso 19 dice que Dios estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación es decir a través de Mashiach Dios no está tomando los pecados en cuenta Dios quiere bendecirte digan conmigo soy bendición soy un bendecido soy una bendecida que más es una bendición digan conmigo que a través del Mashiach tengo regreso a comer del árbol de la vida que está en el huerto del Edén vamos digan conmigo yo tengo derecho a través de la sangre y el sacrificio del Cordero de comer del árbol de la vida que está en el huerto del Edén porque mis pecados han sido lavados lo dice 1 de Juan 1.9 a través de la sangre del Cordero ¿cuánto dicen amén? número 3 ¿qué otra bendición ha traído el Señor? digan conmigo salvación redención liberación eso es una bendición soy salvo tengo derecho a entrar a Olanjabá al mundo que viene aleluya aleluya tengo tengo redención lo que conocen la palabra redención saben lo que estoy hablando tengo liberación el macho libre amén que más como nos bendijo digan conmigo con los dones del Espíritu vamos digan conmigo yo tengo dones del Espíritu aleluya unos tienen el don de fe otros de sanar otros de hacer milagros otros de hablar en lengua otros de interpretar en lengua hay muchos dones 1 Corintios 12 digan conmigo yo soy un bendecido ¿qué más? ¿por qué soy un bendecido? bendecido vamos digan conmigo 5 soy templo del Espíritu Santo 1 Corintios 3.16 6.19 2 Corintios 6.16 dice somos templo del Espíritu Santo soy templo del Ruah Hakodesh el Ruah de Elohim vive dentro de mí yo soy un bendecido soy una bendecida ¿qué decía David? quítame todo pero no me quites de mí no apartes de mí tu Santo Espíritu si David que era un rey rico decía puedes quitar todo de mí el que había conocido las profundidades de las riquezas el que sabía lo que era ser rico dijo quita todo todo es vanidad pero no quites de mí tu Santo Espíritu porque el oro no me da salvación la plata no me da salvación el castillo no me da salvación los caballos y los carruajes no me dan salvación la ropa no me da salvación esas cosas son perecederas más el Espíritu Santo si lo tengo tengo otra vida tengo la vida eterna alábele denle un aplauso bien con ¿por qué soy un bendecido? bien conmigo porque camino bajo las señales del Espíritu que dice Marcos 16 vamos al libro de Marcos capítulo 16 verso 16 vamos todos conmigo rápido allí bendito sea el Eterno Marcos 16 dice voy a leer el verso 15 para que no se olviden la gente el mandato del Señor ok y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ven conmigo vamos que más dice el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera y fuera bautizado será salvo diere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán vamos cuando dicen yo creo eso la pregunta yo no voy a preguntar porque hay tantos ministerios y tantas personas que no creen en lo que está diciendo Yeshua porque lo que Yeshua está diciendo fue en su tiempo y es para nuestro tiempo también amén porque los demonios siguen existiendo ok y él nos dio esa autoridad para echarlos fuera las enfermedades siguen existiendo y él nos dio autoridad y poder para sanar a los enfermos y toda dolencia cuánto dicen amén cuánto dicen yo lo creo cuánto lo dicen bendito sea el eterno que es reconciliar que es reconciliar bien conmigo el ministerio la reconciliación reconciliar es volver a nacer bien conmigo volver a nacer born again nacer de nuevo en Juan 3 si tú miren llegó Nicodemo un hombre universitario uno de los jefes de la cátedra de la yeshiva de Jerusalén llegó donde estaba Yeshua y Yeshua le dijo Nicodemo yo sé que eres rico en sabiduría en conocimiento en salario porque debes tener un buen salario porque eres un un alguien importante en la universidad verdad eres un gran maestro pero yo te digo algo Nicodemo Juan 3 verso 3 adelante dice pero si tú no naces del agua y del espíritu tú no puedes entrar o ver el reino de Dios bien conmigo reconciliar es volver a nacer bien conmigo tengo que morir al pasado si tú no mueres al pasado tú no puedes ir al futuro wow yo creo que hay gente si tú no mueres al pasado tú no puedes vivir un futuro tienes que deshacerte del pasado tienes que deshacerte del pasado si el pasado te tiene atrapado no puedes caminar en victoria en el futuro tienes que morir al yo tienes que morir al pasado tienes que volver a nacer en el espíritu creerle deshacerte de las obras de la carne y vivir en las obras del espíritu vamos que lo hemos dicho cien veces gloria a su nombre bendito sea su nombre gloria a su nombre aleluya sigan conmigo tengo que morir al pasado tengo que morir al yo tengo que perdonar con perdón genuino tienes que perdonarte tú mismo también tienes que perdonar a los otros el no hacerlo escuchen bien el no perdonar escuchen lo que están aquí hello desde lo que están en la pared hasta lo que están en esta pared si tú no perdonas te perdonas a ti mismo y perdonas a los demás no puede fluir en ti el nuevo vino que viene de Dios se lo voy a decir si tú no perdonas tu vida si tú no perdonas tu pasado si tú no mueres a tu pasado tú no puedes moverte en el nivel de unción en el vino nuevo celestial que Dios tiene preparado para ti para que tú lo derrames sobre las naciones porque Dios no te da una unción para que tú te metes en el closet de tu casa y vayas al trabajo Dios te da una unción y te va a pedir cuenta por esa unción porque esa unción es para ganar las almas es para mover transformar mover las ciudades aleluya cuando Yeshua dice porque el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado una de las cosas que el Señor reitera es porque me ha enviado a sacar los presos de la cárcel y a libertar los cautivos Najón ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? So yo te puedo decir hoy bendito y hoy vamos a hacer una renuncia de corazón delante del Espíritu de Dios y más vale que no juguemos con el Espíritu de Dios sino que lo hagamos de verdad yo quiero hoy que tú seas libre o mejor dicho el Eterno quiere que tú seas libre si tú eres libre en tu espíritu si tú puedes hoy quebrar las ataduras y los yugos tú podrás ser libre tú podrás ser libre para libertar a otros si el Hijo de Dios no lo libertara a ustedes o si el Hijo de Dios lo libertara a ustedes serían verdaderamente libres si el Hijo si el Hijo si el Hijo de los yugos si el Hijo de los yugos los libertare seréis verdaderamente libre usted usted muchas cosas que suceden escuchen bien pueblo de Dios una voz profética en este tiempo uno de los grandes conflictos que existen en las iglesias congregaciones o Keilat como le quieras llamar es que no somos libres y como no somos libres no podemos libertar a los demás porque el día que Yeshua te liberte y tú seas libre tú vas a ir a libertar a los demás y alcanzar las demás almas muchas personas dicen yo quiero pero no puedo porque todavía hay atadura y tenemos que romper esa atadura porque la predica de hoy se llama viviendo en constante bendición cuanto alaban al Señor cuanto adoran al Señor vamos declara aleluya bendito sea el Señor declara que tú eres libre yo quiero antes de entrar en la renuncia y en la liberación yo quiero hacerte una primera pregunta o quiero hacerte una pregunta más quien está gobernando tu alma quien está gobernando tus emociones quien está gobernando tus sentimientos quien está sentado en el trono de tu corazón el enemigo tú tú o Yahshua piense usted no me de respuesta quien está gobernando tu alma quien está gobernando tu mente quien está dirigiendo tu vida todavía está sentado el viejo hombre todavía está sentado en el corazón aquí el macho soy yo aquí el gobernando soy yo el hombre fuerte te ato hombre fuerte en esta hora en el nombre poderoso de Yahshua te atamos por el poder de la palabra hombre fuerte en el nombre de Yahshua quedas atado en esta hora y eres llevado a prisiones de oscuridad por los malajines celestiales ahora aleluya aleluya vengan conmigo caminando en el poder del Espíritu estoy caminando en bendición estoy siendo libre porque voy a liberar a los demás algunos preguntan no pero si acaso ya Cristo no me libertó hace 20 años 15 años 10 años cuando vine miren hermanos aquí hay personas ustedes saben bien en todas las congregaciones y muchas congregaciones que vienen aquí adelante le dan el corazón al Señor lloran levantan las manos patalean le dan el corazón a Cristo y usted no lo ve más o lo ve 4 o 5 veces y después no lo ve más que quiere decir eso hay ataduras hay ataduras porque porque la liberación no viene solamente en un día hemos predicado se ha predicado mis amados hermanos que en el momento que tú le das a Cristo el corazón el Espíritu entra a vivir puede ser que sí pero hay ataduras hay maldiciones que tienes que romper y tienen que salir de tu vida habrán cristianos que están en pecado sí y que es el pecado el pecado es una maldición por ir en contra los principios de las leyes de Dios y mientras uno vive en los principios rompiendo los principios los parámetros de Dios está en una maldición en cierta área en maldición hay personas que son muy buenos diezmando ofrendando sirviendo pero están atados por ejemplo en el área sexual hay personas que eh 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 son bien en el área sexual diezme ofrenda pero están atados en el área del servicio no pueden servir cuando quieren servir están atados hay personas que son muy buenos en muchas áreas pero cuando van a estudiar la Biblia le dan sueño no pueden leer Biblia hay personas que son muy buenos leyendo Biblia hay personas que son muy buenos diezmando ofrendando hay personas que son muy buenos en el servicio pero le cuesta orar cuando van a orar como que lo están hablando por un cable por atrás cuanto alaban el Señor el día Dios me está hablando hoy Dios me está corrigiendo Dios me está vamos Dios me está bendiciendo con una palabra de poder que es lo que usted va a empezar a hacer a partir de hoy ya conmigo va a empezar a declarar bendición sobre mi boca por mi boca hay muchas personas que se ataron con palabras de malicia en el pasado ahora te va a tener que atar con palabras de bien cuando alguien te declara una bendición diga me ato a esa bendición la palabra la Biblia dice que uno se ata también con las palabras que salen de su boca átate con palabras de bien no te ates con palabras de mal y si te atas con palabras de mal rompes hoy no sirvo no puedo no esto mis hijos el matrimonio no empieza a hablar vivo en constante bendición soy una bendecida soy un bendecido Dios me ha bendecido cuál es el problema que no está fluyendo la bendición la bendición ha sido desatada pero hay un obstáculo que tengo que que tengo que provocar que esa bendición llegue tengo que descubrir que está parando esa bendición que viene de los chamayín de los cielos la gente que trata en Cuba hay un dicho que dice que nace para el kilo no llega a la peseta o el que nace para el centavo no llega a los 25 centavos cada vez que va llegando a los 10 a los 15 viene una cuenta extraterrestre y viene y te quita a través de la medicina o un ticket o no sé cuánto pero el dinero se va por otro lado está viviendo un romance con tu esposa de 20 años y de 10 años y de repente viene un titirití a meterse en el matrimonio porque algo el espíritu me ministraba el jueves cuando salía para acá yo me despedía de mi esposa y de mis hijos yo suelo cuando vengo para el ministerio mis hijos mis hijas me dicen a donde va papá yo quiero ir contigo yo voy al ministerio voy a ministrar y yo regreso entonces yo los monto en el carro los niñitos y le doy una vuelta y los vuelvo a dejar y ellos se quedan llorando casi siempre y ahí estaba mi esposa y mis hijos yo me quedé mirando los fijos y algo vino a mi mente y esto fue lo que vino a mi mente como es posible que una mujer pueda venir de cualquier ángulo de la tierra a quitarme esta gran bendición como es posible que mis hijos sufran y lloran porque venga una mujer de cualquier ángulo que sea más bonita tenga más curvita lo que sea como es posible que yo como padre pueda permitir que una mujer pueda más que el amor entre yo y mis hijos como es posible que alguien venga de algún lugar a arrebatarme la bendición que tengo en mi hogar como es posible que alguien venga a arrebatarme la autoridad que Dios me ha dado como es posible que yo pueda amar a otra mujer y no amar a la esposa que Dios me ha dado y a los hijos que me ha dado me quedé meditando en ese pasaje en ese video así que pude ver 50% de los matrimonios en Estados Unidos son destruidos digan conmigo pero eso no va conmigo eso no va con mi matrimonio hoy yo peleo por mi matrimonio hoy tomo la espada y peleo contra Satanás hoy mi matrimonio es restablecido cuánto dicen amén cuánto dicen amén cuánto dicen amén cuánto dicen amén tú eres el hombre de mi vida Dios lo ha declarado yo lo creo y yo voy a pelear tú eres la esposa de mi vida voy a pelear por ti cuánto dicen amén porque Satanás anda como león rugiente a quien devorar escuche bien bendito sea el eterno si ese es su esposa y Dios te la dio tú no puedes permitir que nadie del mundo venga a estropear el plan que Dios tiene para ti para tus hijos cuántos hijos están en las escuelas creciendo con los padres divorciados cuántos hijos están creciendo en las escuelas con padres divorciados digan no 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 eso no va conmigo digan conmigo no no Dios me ha bendecido que dice filipense 4 19 que dice mi Dios suplirá todas a ver cuántos matrimonios cuánta gente de aquí que crean eso levanta la mano cuántos se atreven hoy a partir de hoy escribir por computador o a mano ese versículo y ponerlo en el refriador de la casa en la puerta de la casa vamos en la puerta de los cuartos de los niños cuántos se atreven a ponerse mi Dios suplirá toda y cuando venga un pleito usted diga lea ahí en el refriador leen las puertas lea ahí Dios no miente no es hombre para mentir lee lee Él suplirá todas 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 nuestras necesidades con sus riquezas a través de gloria a través de Cristo Jesús de Yeshua todas las va a suplir no vengas a pelear mi esposo que falta dinero o que falta amor Él suple todas nuestras necesidades el amor todo hasta lo más íntimo Él lo suple porque Él es Yahweh Rofe mi sanador Yahweh Shalom mi paz Yahweh Siqueino mi juez aleluya bendito sea su nombre cuánto adoran al santo Dios de Israel cuánto dicen aleluya me ato a esa palabra vamos bien conmigo reconciliar es volver a nacer volver a nacer en el espíritu el hijo pródigo dejó todo y se fue perdió todo lo que tenía vivía como un mendigo o peor quería deseaba comer la comida de los cerdos ven conmigo vuelvo a nacer hay un cantante muy famoso puertorriqueño que ante morirse se convirtió en Cristo y cantó esa canción vuelvo a nacer Dave Ruiz ¿como es? alguien así puertorriqueño y se vuelva a nacer porque él estaba él murió por las drogas pero él ante morir él entregó su corazón a Cristo y cuando él entregó su corazón a Cristo y lo conoció él dijo he vuelto a nacer ¿podrá tu hoy volver a nacer? ¿podrá tu matrimonio hoy volver a nacer? ¿podrán tus hijos hoy volver a nacer? ¿podrán tu esperanza hoy volver a nacer? ¿podrá la visión hoy volver a nacer? bien conmigo todo lo puedo en Machía que me fortalece todo lo puedo Filipense 4.13 en Cristo que me fortalece ¿podrán hacer eso hoy? bien conmigo ¡sí! porque está escrito en Lucas 1.37 que nada es imposible para el Señor y para Dios todo es posible yo quiero volver a restaurar mi familia esa es mi oración a ti Padre yo quiero restaurar quiero restaurar aquello que se ha perdido y este es el tiempo que Dios nos da en la tierra para volver a reconciliarlo con él el hijo pródigo estaba perdido había sacotado tolerencia ese hijo pródigo vamos a suponer en el mundo espiritual que es un hijo y puede ser hombre o puede ser mujer o puede ser una esposa o puede ser un esposo pero era alguien que estaba aislado digan conmigo aislado de la bendición de Dios la bendición de Dios estaba en casa del Padre allí había ganado allí había vestido allí había anillo allí había hacienda allí había buenos pagos la bendición estaba allá él estaba bajo una maldición se había ido bajo la cobertura se había ido de las posesiones y con esa herencia la había vendido bien barata se había quedado sin nada pero él un día dijo yo tengo que regresar volvió en sí volvió en sí que quiere decir volvió en sí rompieron las ataduras el espíritu vino y rompió las ataduras volvió en sí y dijo voy para casa de mi padre aunque me pongan allá a fregar el plato estoy parafraseando aunque me ponga a trabajar como uno de los de ellos yo estaré en la casa de mi padre mejor que donde estoy así que este es el tiempo de volver a nacer me voy a la casa de mi padre hay temores dentro de mí hay miedo dentro de mí hay cosas que no sé qué va a pasar hay indecisiones dentro de mí pero yo sigo caminando sataná me sigue hablando para atrás diciendo vuelve a la cochiquera pero él decía si yo logro pisar la casa de mi padre si yo logro tocar el manto de mi padre si yo logro llegar allí aleluya ten por cierto que mi padre tiene misericordia para tener misericordia de mí y volverme a tomar en cada paso había indecisiones había confrontaciones en su mente pero él seguía caminando él seguía digan conmigo es tiempo de seguir caminando adelante hay incertidumbre en tu mente hay dudas en tu mente pero sigue caminando porque sataná estaba tratando de alarlo por atrás pero cuando el espíritu rompió las cuerdas él siguió caminando adelante viendo la casa del padre y cada vez que se acercaba a la casa del padre más fe tenía más esperanza tenía cada vez que iba llegando a la casa del padre lo tremendo de esta historia real es que el padre lo estaba esperando el padre te está esperando hoy para ponerte un anillo para poner vestidura para devolverte restituirte cosas aleluya aleluya y conmigo he nacido para vencer he nacido para conquistar soy un bendecido no le estoy quitando la bendición a otros solamente estoy reclamando mi bendición Dios ha depositado una bendición en mí sigo caminando y sigo creyendo ya cuando tú crees en eso sataná no podrá impedir ya la visión y el sueño ya tú seguirás adelante él ha venido contra casa de Israel tratando de quitar a la gente para ver cómo muere la visión pero quiero decirte que cuando la visión es de Dios nadie la puede cerrar la visión seguirá cuando el hijo viene de Dios no va a haber aborto ni va a haber esterilidad porque viene de parte de Dios cuando Dios envía finanzas créeme que no te va a faltar porque ha venido de Dios porque todo lo que desciende de Dios del padre de las luces aleluya todo es bueno no hay sombra de variación todo es perfecto párese y póngase de pie hoy levante sus manos aleluya wow ahora mismo cuando le dije a usted levante sus manos vi racimos de uvas sobre todos ustedes oh yo creo que usted no entendía esto lo que dije yo ahora mismo yo quiero que lo repita ahora mismo cuando dice así levante sus manos dice así vi racimos de uvas sobre ustedes oh cuánto dice oh yo la tomo aleluya oh me ve ay esa uva representa el vino nuevo que va a venir sobre ti aleluya ese vino esas uvas representan los frutos que están sobre ti aleluya bendito sea el eterno yo lo tomo yo tomo tomo empieza a ser así en el mundo cierra tus ojos y empieza a ser así yo tomo las bendiciones yo tomo yo agarro las bendiciones yo agarro las bendiciones aleluya yo las tomo en el nombre poderoso de Yeshua bendito sea el eterno hay gente que dirán eso que usted está haciendo pastor no es bíblico ah no y que hizo el día voy a orar para que venga una nube de lluvia y acá decía eso no es bíblico el día yo no veo nube no pero yo si la veo bendito sea el eterno yo si lo creo y yo sigo orando y sigo declarando y el día cerraba los ojos y oraba y decía mira la nube ahí mira la nube ahí y acá él decía yo no veo nada es que no estoy a tu nivel profético es que no estoy en tu nivel porque no puedo ver esas cosas estoy en la carne pero el día estaba en el espíritu el día podía llamar las cosas del espíritu veía la nube desciende desciende sobre este sequedad ven la lluvia y la lluvia descendió hoy declaramos que viene lluvia sobre nosotros la lluvia tardía la lluvia temprana viene hay gente que estaban parados pero van a empezar a caminar en el proceso de Dios en las bendiciones digan conmigo el sillo amado para caminar en bendición solamente en la bendición del Señor mi Padre me ha bendecido gracias Abba aleluya levante sus manos y dale gracias al Padre vamos dale gracias al Padre y gracias Señor por lo que tu estas enviando sobre mi aleluya hoy vuelvo a nacer vamos hoy vuelvo a nacer vamos hoy vuelvo a tomar posición Dios me ha puesto miren bendito sea el Eterno el Santo de Israel Dios tiene cosas para ti Dios tiene cosas para ti cierra tus ojos el Señor tiene cosas para ti bendito sea el Eterno pero tu tienes que tomar y caminar con ellos aleluya esos racimos de uva representan sanidad lo puedo ver representan restitución lo puedo ver representan reconciliación representan frutos que tu hay mi alma alaba al Señor en buena hora el Señor ha puesto esto oh bendito sea el Eterno aleluya oh bendito sea su nombre oh te adoramos Señor vamos levante sus manos voy a orar por ustedes que el Eterno te bendiga que el Eterno te bendiga que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos que el Eterno te de paz en el nombre poderoso Yeshua declaro aleluya que tu y tu generación es bendita aleluya aleluya